En mi caso posiblemente estaba la parte económica, pero a través de la fundación de Eudebusini School pues logré hacerlo, logré aplicar y en esa aplicación fue elegida y esto de alguna u otra manera facilitó el poder acceder a mi máster y poder realizar este objetivo y poder continuar con lo que me he planteado. Poder conocer otras culturas y otras personas, el poder abrir un poco pues como tu mente y querer alcanzar otras cosas que posiblemente no te habías planteado. Son personas que tienen mucha experiencia laboral y lo que ellos te imparten no es solamente la parte teórica, que es lo que uno puede conseguir a nivel de los libros, sino más que todo su parte de experiencia, lo que ellos han podido aprender a través del día a día. Cuando tú decides dar este paso tan grande que es dejar tu país, venir a un lugar donde es incierto para ti, familiarizarte es poder conocer un poco acerca de la cultura, pues tenemos muchísimos medios donde lo podemos conocer a través de la web, poder conocer cuáles son sus costumbres, sus culturas. Fue una experiencia bastante gratificante, en mi caso pues la pude realizar en la misma escuela, creo que fue lo más significativo poder conocer las diferentes dinámicas y saber que de aquí puedo aplicar otras cosas y hacer un gran trabajo.